Desde su lanzamiento, Stellar Blade nos ha entregado múltiples actualizaciones, no solamente como los típicos parches que corrigen errores y nuevo partida Plus, sino que también han agregado contenido gratuito que no solamente se basa en los nanotrajes de EVE, sino que ya tuvimos un modo de desafío de jefes y el evento de playa. Este 20 de noviembre llegó un nuevo DLC en colaboración con Nier Automata. Este es el primer contenido de pago que agrega 4 nanotrajes para EVE con la temática de Nier Automata, accesorio para el rostro, 3 nuevos peinados, una nueva apariencia para el dron, un atuendo para Adam y uno para Lily. Todo esto por un precio de 10 dólares. Una vez comprado el contenido, te darás cuenta que no se agregará directamente en tu inventario de atuendos. Hay que conseguirlo en la tienda de Emil, el cual es una tienda rodante que andará por las zonas del páramo y el gran desierto. Evidentemente tendrás que avanzar en el juego hasta que la historia te conduzca a estas zonas. En cualquier de las dos zonas puedes encontrar la tienda, pero el lugar específico donde seguro puedes encontrarlo en zonas abiertas. Hay que tener cuidado con los enemigos que rondan la zona. Un lugar seguro puede ser en el depósito de chatarra del páramo y en el gran desierto, justo donde aterriza la nave, cerca de un punto de viaje rápido. Cuando lo veas pasar, tendrás que dispararle para que se detenga. Inmediatamente después te acercas y verás una cinemática de presentación y será entonces cuando puedas acceder. Es un total de 11 artículos basados en Nier Automata. También hay un par de rediseños especialmente dedicados para EVE, pero cada uno de los atuendos cuesta lágrimas estelares. Las lágrimas estelares se encuentran contenidas en nuevas latas coleccionables que deberás recolectar en el mapa del páramo y gran desierto. En el banco de datos hay información con imágenes que te dan pista de la ubicación de un poco de ella. Son un total de 15 repartidos en cada zona y deberás juntar todas para desbloquear todos los objetos. Toma en cuenta que debes despejar el área de enemigos para que EVE pueda recoger la lata. Una vez hayas juntado todas, es momento de hacerle la parada a la tienda de Emil, aunque en realidad no hace falta coleccionarlas todas de una sola ronda. Para empezar a comprar, te recomendamos que consigas todas para que puedas desbloquear todos los elementos en un solo viaje. Una vez comprado todos los atuendos, habrá una cinemática de despedida donde Emil espera reencontrarse con EVE en un futuro no muy lejano. Equipar los atuendos también traen consigo algunas referencias a Niagara Automata, como que ahora EVE te castigará si decides echar un vistazo debajo de su falda. También este mismo traje se destruye cuando decides revivir en combate. Se mantendrá así hasta que elijas viaje rápido o en una próxima partida. Con este DLC llegaron actualizaciones gratuitas en el que se agregan tres nuevos trajes y el tan esperado modo foto. Ahora podrás hacer fotos creativas con diferentes poses de EVE o en compañía de sus amigos en cualquier zona del mapa. Las poses de EVE también se pueden aplicar para sus compañeros, incluso las expresiones faciales. Esperemos que Shift Up tenga considerado añadir nuevas poses en un futuro puesto que el modo foto tiene potencial para ser aprovechado por el fandom. Y lo han demostrado con imágenes verdaderamente destacables. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tuvimos momentos que como comunidad de jugadores nos hicimos escuchar reclamando la falta de algunos trajes. Afortunadamente el estudio escuchó y más que esto nos han recompensado con nuevos aduendos que superaron los buenos diseños que llegaron a la salida del juego. Los trajes gratuitos que sin duda superaron por mucho los trajes censurados y que añadieron nuevas misiones secundarias para desbloquearlos sumando muchas más horas de juego. Ahora el DLC de pago en colaboración con Nier Automata puede verse como forma de retribución de los fans por el empeño y cariño que Shift Up! le ha dado al juego. Puesto bien pudieron poner estos atuendos gratuitos como atuendos de pago tal como lo hacen algunas compañías, pero han decidido complacer a la comunidad con múltiples actualizaciones gratuitas. Pero para algunos el precio del DLC puede ser un tanto excesivo, pues estamos hablando que solo consiste en puro contenido cosmético en el que no hay ni siquiera una misión secundaria adicional o algo añadido a la historia del juego. Por lo que será cuestión de cada quien si cree que vale la pena o no pagar por ese precio por dicho contenido. Otra de las razones por la que este DLC es de pago se debe a un tema de licencia con otro juego. Honestamente consideramos que esta es una colaboración perfecta entre Nier y Stellar Blade, por las similitudes que guardan entre la historia y los personajes. Ambas son androides en un mundo post apocalíptico donde la humanidad está al borde de la extinción y las máquinas están suplantando la actividad humana, o al menos se están esforzando por reestablecer el antiguo orden. Los trajes de Eve están fielmente representados con gran atención al detalle y los diseños originales valen la pena. Este DLC queda perfecto para todos los que esperaban ver los trajes de 2D puestos en Eve, algo que también agradecerán los fans de Nier Automata. Incluso con todo lo que han traído juntando las actualizaciones gratuitas en cuanto a personalización, el aspecto de Eve puede cambiar radicalmente. Y esperemos que pronto traigan más contenido para que el periodo de vida del juego se prolongue aún más. Llegaste al final de este video. No olvides comentarnos qué te ha parecido este nuevo contenido de Stellar Blade, el modo foto y todos los trajes y actualizaciones que han traído hasta ahora. Y si te ha gustado nuestro contenido, apóyanos dando like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.